En su primer mensaje como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a gobernar bajo los principios del humanismo mexicano, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Durante la ceremonia, mujeres representantes de pueblos originarios le entregaron el bastón de mando, simbolizando el inicio a su mandato. Estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México, en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, en la que tantas veces nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador y nos seguiremos reuniendo, que no les voy a fallar. Me comprometo con ustedes a no mentir, a no robar y a nunca traicionar al pueblo de México. Me comprometo a seguir haciendo historia. ¡Que viva! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Sheinbaum presentó un plan de gobierno con 100 puntos clave, enfocados en garantizar el bienestar, la justicia y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Destacó acciones para mantener la soberanía, fortalecer la democracia y combatir la corrupción. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Gracias!